Muy buenas a todos chicos que tal, soy Jackster y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty En esta ocasión os traigo Call of Duty Modern Warfare remasterizado, la primera partida, mi primera partida de este juego Deciros que estoy bastante entusiasmado jugar a este juego porque nunca lo jugué, nunca he jugado a este juego Ni multijugador, ni campaña, ni nada La primera vez que he jugado a este juego es cuando jugué a la campaña en su momento Cuando salió antes de la venta para los que lo reservaron Y bueno, pues ahora vamos a jugar, no nos dejaba crear clase hasta el nivel 4 Recuerdo eso, recuerdo que no nos dejaba crear clase hasta el 4 nivel Barracón es personalización, ¿de qué? Tarjeta de visita Ingenio, parche de personajes Archivo de arma Ah, que se puede, se puede Ver al personaje y todo Bueno chavales, vamos a buscar partida, estándar, duelo por equipos Vamos a buscar duelo por equipos Vale, es semi-automática Es verdad, que ahí hay que hacer el reloj mientras sprintas Ay, que no hay deslizamiento Madre mía, todo cambiado El todo a la cabeza, creo que le da ¿Por qué? ¿Porque la qué? Cámbialo Tartilla Sí Tengo la mente Adiós Ay, 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 ay Vamos Eso es Vale Me está gustando, me está gustando Lo gráficamente se la apoya Y los puntos y los hitmarked se ven ¡Hostia! Destacan bastante Destacan bastante Vale, y este mapa es de la zona de la campaña De la zona de la campaña donde estamos Por eso, o sea A esta zona de la campaña he llegado a estar Vale Ya no vamos en cabeza Qué fina Vale, hay uno aquí enfrente Míralo, aquí está ¿Hay otro dentro? Sí Justo aquí Vale Se me ha ido la puta Mira, tío Se me ha ido Qué mierda Se me ha ido, tío Para el lado Ya no vamos en cabeza Me cago en La puta macho Vamos Buena esa Buena AIN Ya tiene buen AIN ahí Buena AIN Es que no sé si se pronuncia AIN o AIN No, no me acuerdo Vale, va a subir varias escaleras Ahí estamos Perfecto Venga, UAV Vale Perfecto, perfecto, perfecto Nos hemos sacado la UAV De puta madre Vale, salimos de aquí Cuidado Cuidado con ese tío Me ha visto, me ha visto Buah, qué cabrón Tengo el lanzaquicos, ¿no? El lanzaquicos Han vuelto Qué cabrón Ese lleva sniper Coño Vale, no sé a cuántos puntos es aquí No sé si seguirá siendo a 75 Supongo Debería ser a 75 puntos La verdad que sí Se me ha ido para arriba, tío Es que las semiautomáticas no No son muy fuertes A ver Vamos a dar Coño Es que no le da ni hit market, tío Mira si son malas las semiautomáticas, tío Son malísimas las semiautomáticas Al menos en los juegos clásicos En los Black Ops 2 Bueno, los Black Ops 3 Y todos estos Son Son la polla Matan de consolo, vamos Con solo apuntarte Ya estás muerto Por la espalda Joder Me está cortando Me está cortando Pero bueno Es normal Porque hace ya tiempo Que no juego Joder, macho Ese ni me ha salido en el radar 9-9 Que bueno Venga, coño ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, vale Qué bueno Esa compañero Te la tiras a ti mismo Estás sacando El cabrón Por la espalda otra vez Porque siempre por la espalda, tío Pero ¿Cuántos ataques Relámpagos Están sacando esta peña? Madre mía Los sonidos de las armas Son muy, muy chulos Me ha matado una bala, ¿no? Me ha parecido a ver que sí Como dos, una bala O dos solo Como mucho De lejos están muy bien Hostia, helicóptero Cuidado Me va a matar seguro a mí A mí me va a matar Míralo Sacan helicóptero y todo Qué asco de gente, macho Vamos Vamos a entrar A la UAV Recargamos No sé si está aquí O dónde está Aceptado Sí, estaba aquí Joder Del UAV no salimos Chavales Del UAV No avanzamos Madre mía Mira cuánta gente hay aquí Joder En la cabeza Sí, claro Y qué más Qué más Pero déjame matarlo 75 Vale ¿Qué me he sacado? No sé qué me he sacado 17-14 Bueno El primero del otro equipo Tampoco se ha sacado Algo como ella Ya Vale Primera chip Es en el juego Me ha gustado muchísimo Está muy guapo Está guapísimo Está muy chulo el juego O sea Los gráficos Los han mejorado Un montón Vale Subimos al nivel 2 A ver Los gráficos Los han mejorado Un montón La fluidez Va a 60 FPS Evidentemente Se nota Se nota Va muy fluido El juego Va muy fluido El sonido De las armas Está muy bien Los respawns De momento No me he encontrado Con respawn Dos pasos Me matan Lo hagan prisioneros Camaradas Pero bueno La cuestión es que me ha gustado El juego Me ha gustado Gráficamente Está muy muy chulo Muy chulo Me ha gustado mucho Los hate markets Destacan bastante Los puntos también Cuando te dan los puntos también Así que bueno chavales Me han contado el juego Primeras impresiones del juego Me ha encantado Me ha encantado O sea Me ha gustado muchísimo Este juego De verdad Y bueno Espero que os haya gustado A vosotros el vídeo Si es así Dejad un buen like Que se agradece un montón Y nada Suscribiros Si no nos dais Que se agradece todavía más Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!